y tecnología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Michoacán, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Javier Hurtado sustituirá al maestro José Luis Leal Sanabria en la presidencia del Colegio de Jalisco, Asociación Civil Sin Fines de Lucro del Estado de Jalisco que se dedica a la investigación, docencia y difusión de la cultura del occidente de México, fundado el 9 de noviembre de 1982. Solo ha contado con cuatro presidentes de este organismo y son Leal Sanabria, antes lo fueron Alfonso de Alba, por nueve años, y el historiador José María Muriá. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonato y Bravo Padilla, felicito a Javier Hurtado por esta discusión. Y es el propio académico Javier Hurtado quien habla sobre esta elección y comenta que buscará mayor vinculación de la academia con la sociedad. Con cinco votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el investigador Javier Hurtado fue elegido como nuevo presidente del Colegio de Jalisco. Una vez que se dio a conocer esto, el todavía director del Instituto de Estudios del Federalismo promete cambios sustanciales para que el Colegio de Jalisco vuelva a ser útil a la sociedad y a la vida académica del Estado y sobre todo buscará transparentar todos los procesos en el corto plazo. El Colegio de Jalisco vive, como yo les dije, esencialmente de recursos públicos y sin embargo no es transparente. Entonces, yo creo que esa primera cuestión es importante destacarla y pues esa es una primera medida y una primera política que hay que aplicar, transparentar todo lo que tenga que ver con el Colegio de Jalisco, pues empezando por poner a disposición del público los estatutos que en ningún lado se consiguen, la relación de alumnos que en ningún lado existe, la relación del personal de doctorado que está haciendo tesis de maestría, cuántas tesis se han construido de doctorado, de maestría, cuántas se han publicado, no existe eso. En contraposición a lo que existe con cualquier otro colegio de la red de colegios o centros de investigación de CONACYT que ustedes pueden consultarlos. El también investigador de la Universidad de Guadalajara, pionero en los estudios políticos y de gobierno en la región, recibió la noticia y agradeció al gobierno del estado, a la Universidad de Guadalajara y al CONACYT que hayan respaldado su candidatura. Para mí esos tres apoyos, el gobierno del estado, la Universidad de Guadalajara y el CONACYT son claves y básicos para poder sacar adelante cualquier proyecto en favor del desarrollo, la superación del Colegio de Jalisco. ¿Por qué? Porque hoy en día estas instituciones son las que aportan la parte más importante y fundamental para el sostenimiento del Colegio de Jalisco. El gobierno del estado proporciona más del, cerca del 95 por ciento del presupuesto del que goza el Colegio de Jalisco, contra lo que ocurre en otros colegios e instituciones o de la red de colegios y centros de investigación del CONACYT. De acuerdo con la normativa interna del Colegio de Jalisco, será este primero de marzo cuando Javier Hurtado asuma la presidencia por un periodo de cinco años con posibilidad de reelección. Entre otros cambios propuestos, buscará que los investigadores de maestría y doctorado tengan vocacionamiento que ayude a que sus trabajos puedan incidir en la vida pública de la ciudad y del país. Con imágenes de Eduardo Fierro para señal informativa, Omar García. Bueno y por su parte, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan emitieron un comunicado de prensa en donde dieron a conocer su postura con respecto a este nombramiento diciendo que el nuevo presidente del Colegio de Jalisco no tiene el perfil para ocupar este cargo, pues señalan que se trata de una prestigiada institución en donde debería estar una persona que reúna un perfil completo e integral, pues no se trata de una responsabilidad menor. El documento indica que las autoridades no pueden darse el lujo de poner en riesgo el futuro y prestigio de la institución académica, poniéndolo en manos de alguien que lo utilice con fines personales o políticos. El gobierno tapatío argumenta que Javier Hurtado está vinculado a un partido político y acusa al gobierno del estado de mantener un fuerte cabildeo para impulsarlo a la presidencia del Colegio de Jalisco. Incluso mencionan y recuerdan que Javier Hurtado formó parte del cuarto de guerra, equipo del Partido Revolucionario Institucional que diseñó la guerra sucia en la campaña de 2015, además de recordar también que fue cuestionado su premiación como periodista en Jalisco solo porque tenía una columna de opinión. El gobierno tapatío argumenta que a Javier Hurtado se le menciona, perdón, como tanto a las autoridades que consideran esta elección en el Colegio de Jalisco como una clara simulación y por ello no se votó por ese candidato que ya no cuenta con las características necesarias para estar al frente del Colegio de Jalisco. Nuestra compañera Isaura López nos presenta una siguiente entrega de este trabajo especial sobre la diabetes. De cada 100 pesos que se gastan en la atención de un paciente, 50% sale de su bolsa, es decir, un diabético gasta 50 pesos de cada 100 que se gastan en esta enfermedad. Esta es la tercera entrega del reportaje de nuestra compañera Isaura López, diabetes, un costoso y amargo peligro. Una persona con diabetes mellitus podría gastar más de 300 pesos al día en el tratamiento de alguna complicación en la vista y en el sistema nervioso, pero podría multiplicarse al tener un problema en el riñón y en espera de un trasplante. Debido a las complicaciones, la investigadora del Instituto de Terapéutica Experimental Clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, Esperanza Martínez Abundis, explica que de cada 100 pesos para la atención de la diabetes, la mitad es costeada por el paciente, a pesar de contar con seguridad social o seguro popular. La mayor cantidad del costo de la diabetes sale de su bolsillo, entonces esto es algo que se debe de tomar muy en cuenta. Quiere decir que las instituciones de salud invierten importantes recursos, pero aún así tiene que salir dinero del bolsillo del paciente. A la lista económica tendría que agregarse la atención especializada, por ejemplo, acudir con un nutriólogo o podólogo para el tratamiento de las uñas y pies para evitar infecciones o úlceras. En México se estima que anualmente se practican cerca de 70 mil amputaciones por causa del pie diabético. Para el análisis económico de la diabetes, los especialistas dividen el costo en directo en tratamientos e indirecto incapacidades. Detalla Alberto Ocampo Echavarría de la Secretaría de Salud. El costo directo es en relación a medicamentos, el costo directo es en relación a los laboratoriales, o sea, sus glucosas, sus hemoglobinas glucosiladas, el perfil de lípido, los exámenes de laboratorio que requieran, las interconsultas que pueda tener con algún especialista, llámese oftalmólogo, llámese medicina interna y el uso de insulinas en este caso, que suben un poquito más los costos, pero que las tenemos a disposición de la gente. Mientras que los costos indirectos son las incapacidades temporales o permanentes de un paciente y por muerte prematura, refiere Alberto Ocampo. Una temporal pudiera ser a lo mejor una hospitalización, un problema, un circulatorio, digamos así, el cual se va a recuperar, pero que deja una incapacidad temporal, a lo mejor unos 15, 30 días, donde la gente a lo mejor pues deja de trabajar, deja de hacer sus actividades, pero en base al tratamiento se restablece y vuelve a ser funcional. Y ya las permanentes, pues hablamos a lo mejor de alguna amputación por algún pie diabético, alguna neuropatía diabética que hay que amputar, o pérdida de la visión, que puede ser el tratamiento ya permanente. De acuerdo a un estudio nacional, señala la investigadora de la UDG, Esperanza Martínez, que el costo global para la atención de la diabetes en tres años fue de 800 millones de dólares en México. Se señala que Secretaría de Salud gastó más de 40 mil 500 millones de dólares, IMSS e ISTE como global, un poco más de 313 millones de dólares. El sector privado le correspondió una cantidad de 10 mil 296 millones de dólares, pero el gasto del bolsillo del paciente aproximado o estimado fue un poco más de 178 millones de dólares, lo que salió del bolsillo del paciente. Mientras que el Instituto Nacional de Salud Pública revela que el costo anual en el 2004 para la Secretaría de Salud fue de 475 millones de pesos. Para el ISTE fue la quinta causa de estancia hospitalaria con un costo de 219 millones de pesos, más 40 millones de pesos en medicamentos y estudios, 200 millones por hemodiálisis y 205 mil días de incapacidad. Mientras que en el IMSS fue de 15 mil pesos por paciente. Se estima que hay 3 millones de derechohabientes diagnosticados con diabetes. De cada 100 pacientes con diabetes, 14 presentan nefropatía, esto es daño en el riñón. 10 desarrollan neuropatía, daño en el sistema nervioso. 10 más sufren de pie diabético. 1 de cada 3 termina en amputación. Y 5 padecen ceguera. El paciente con diabetes tiene 3 veces más riesgo de cardiopatía o enfermedad cerebrovascular. Además de presentar trastorno depresivo y cambios de personalidad. En la próxima entrega, médicos del Hospital Civil de Guadalajara advierten que un paciente con diabetes tiene 4 veces mayor riesgo de fallecer. Investigaciones especiales. Isaura López, Villalobos. Hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera. Y a propósito de esta conmemoración, te hacemos la pregunta de este día. ¿Consideras que se ha perdido el respeto al ávaro patrio? Participa con nosotros a través de redes sociales, nuestra cuenta en Facebook, Señal Informativa. Y en Twitter, arroba ese informativa con el hashtag, tú haces noticia. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Al regresar, usuarios y choferes de Uber entregan al Congreso una petición respaldada por 90 mil firmas en Change.org. Piden que la nueva ley que regula las plataformas respete el derecho de los ciudadanos a elegir. Y más adelante, aprueban en comisión, decretar área natural protegida a la Barranca de Buentita. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Estudia en UDG Virtual a través de internet, bachillerato, técnico superior universitario y licenciaturas. Registro de inscripciones, mes de febrero. Visita www.udgvirtual.udg.mx o llama al 32 68 88 88. Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que solucionar un problema. Contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso, se reorientó el gasto público y ahora son mucho más los productores apoyados para obtener semillas mejoradas, fertilizantes, capacitación, maquinaria y muchos más. Tú también puedes recibir estos apoyos. Ya abrimos ventanillas para recibir tus proyectos productivos. Acude a tu delegación Zagarpa más cercana. Zagarpa. Mover a México. Gobierno de la República. Hoy tuve que decidir entre la leche y el huevo. También entre la luz y el teléfono. Mis papás tuvieron que escoger entre mis zapatos y mi uniforme. Hoy tuvimos que decidir entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor. Juntos podemos cambiar esta realidad. Firma la iniciativa para subir el salario, para que nos alcance a todos. Acércate al PRD en tu municipio o visita nomealcanza.org. Jalisco. Gobierno del Estado te invita a disfrutar. Este es un fruto colorido que aunque te pica, te gusta. Para mí comer sin chile es como querer comer sin tortilla. La Señal de Todos te presenta su nueva serie documental que te mostrará las historias y cultura alrededor del chile. El chile le da ese acento que lo hace... Diversos personajes te contarán su relación con el picante. El chile para mí es la base de cualquier cosa. A puro chile te dejaremos picado. Encontraste Canal 44. La Señal de Todos. Gracias por continuar con nosotros. Usuarios y choferes de Uber entregaron ayer al Congreso del Estado 90 mil firmas que se colocaron en la página de Change.org con la intención de concientizar a los diputados de que los ciudadanos tienen el derecho de elegir el medio de transporte que desean. Usuarios y choferes de Uber entregaron al Congreso del Estado una petición respaldada por 90 mil firmas recopiladas en Change.org para que los diputados locales privilegien el derecho de los ciudadanos a elegir el medio de transporte en que desean trasladarse en la nueva ley que regule los taxis ejecutivos. Carlos Puente, ciudadano que comenzó con esta petición de firmas en Internet dijo que les preocupan varios aspectos de la iniciativa que estudia el Congreso. Lo que nosotros estamos buscando es que se regule a favor del usuario que no esté tan abierto la antigüedad de los autos que se regule a 7 años y no a los 4 años que están buscando y también lo que estamos buscando es que no se limite el uso del auto que no se limite el uso del número del autos en la plataforma. El gerente de operaciones de Uber en Guadalajara, George Gordon apeló a la sensibilidad de los legisladores. No sé si tiene sentido especular pero estamos aquí hoy apoyando los usuarios creemos que la voz está bastante clara de lo que están buscando los usuarios y de lo que están buscando los usuarios. Por su parte, el nuevo presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo Alejandro Hermosillo González aseguró que en la primera semana de marzo quedará aprobada esta reforma. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Para el Partido de Acción Nacional, el caso de Hugo Luna las grabaciones en las que se le escucha haciendo alarde del poder que tiene Movimiento Ciudadano no pueden quedar en el olvido como pretende el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro por ello anunciaron la presentación de una denuncia penal contra este funcionario por la comisión de varios delitos. El Partido de Acción Nacional en Jalisco presentó una denuncia penal en contra del jefe de gabinete del gobierno municipal de Guadalajara, Hugo Luna Vásquez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, amenazas y extorsión que se dejan ver en la grabación filtrada de una conversación que sostuvo Luna con el dirigente de los locatarios del Mercado Corona. Habla el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa. Lo que ellos llaman fanfarronerías o el comportamiento fanfarrón de Hugo Luna cuando lo hace en su carácter de servidor público y se dirige a un particular para amedrentarlo constituye un claro abuso de autoridad un intento de extorsión y vierte amenazas en ese mismo acto por lo cual se cometen estos tres delitos. El funcionario fanfarrón al estilo Hugo Luna comete abuso de autoridad y el gobierno que lo encubre es un gobierno autoritario. El dirigente del Partido Acción Nacional comentó que al querer darle el carpetazo al asunto después de cobijarlo el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez se convierte en cómplice del autoritarismo dijo que el abuso de autoridad es una forma de corrupción y pidió que la Fiscalía General del Estado investigue a Hugo Luna ya que su jefe Enrique Alfaro se negó a proceder contra su colaborador sobre los delitos en los que habría incurrido Hugo Luna Miguel Ángel Martínez Amplio Constituyen diferentes amenazas amenaza para los constructores que de no plegarse a los dictados del gobierno hemesista se quedarán sin obra en los siguientes tres o incluso en los siguientes nueve años como ellos mismos lo señalan amenaza para el Tribunal de lo Administrativo que incluso será víctima de un linchamiento los magistrados que se opongan a los dictados del autoritario presidente municipal de Guadalajara amenaza para quien contradiga la voluntad de este gobierno que al encubrir al poner un manto de protección a Hugo Luna y no al ciudadano que es víctima de este atropello comete o incurre en complicidad y se convierta en cómplice de este autoritarismo Miguel Ángel Martínez dijo que a Alfaro se le terminó la investidura de ciudadano y se convirtió en autoritario además exigió que se pare del cargo a Hugo Luna y se deslinde de él con imágenes de Eduardo Fierro señal informativa Edgar Olivares González Pero pues ahí lo que solicita el Partido de Acción Nacional aunque el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro dice que para él ya es un caso cerrado ya le dio carpetazo y no habrá consecuencias para Hugo Luna y en otras cosas a más tardar en abril comenzarán las acciones para prevenir inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara habrá una bolsa de 800 millones de pesos provenientes del gobierno del estado Fija en plan integral para el manejo de inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara que prevé con 800 millones de pesos provenientes del gobierno del estado solucionar este próximo temporal de lluvias el tema de inundaciones en zonas como Plaza del Sol y el Deán según el director de obras públicas de Zapopan y coordinador de estos proyectos metropolitanos David Zamora Bueno las obras para prevenir inundaciones han de comenzar en un plazo no mayor al mes y medio para que alcancen a quedar listas antes de que inicien las lluvias de este temporal La estrategia que se tiene trazada con el CIAPA y con el señor gobernador es que se inicien a más tardar en un mes y medio todas estas acciones en frentes simultáneos para que siga en este próximo temporal de lluvias sobre todo la zona de Plaza del Sol pueda haberse mitigado el problema de inundaciones Los puntos donde se efectuarán estas obras de infraestructura hídrica son Plaza del Sol donde se contempla la construcción de un colector y un tanque de retención con una inversión de 100 millones de pesos Otro punto a intervenir es el Deán donde se duplicará la capacidad de regulación del agua para evitar las inundaciones en la colonia Ferrocarril con una inversión de 375 millones de pesos También se harán obras en la zona del río Atemajac desde federalismo hasta el periférico donde se rectificará el canal pluvial se canalizarán todas las aguas residuales y se crearán las vialidades en ambos márgenes del arroyo con inversión aproximada a los 315 millones de pesos Además, se prevé dejar libres otros 30 millones de pesos para la generación de proyectos y rehabilitación de la infraestructura existente todo para realizarse este mismo año Señal informativa Celia Niño El segundo día de paro de labores del colegio de bachilleres afecta a unos 20 mil alumnos Por segundo día 21 planteles y 78 centros de educación media superior a distancia del colegio de bachilleres en todo el estado realizan un paro de actividades a raíz de que el sindicato único de académicos protesta en contra de la evaluación docente y por violaciones al contrato colectivo de trabajo ya que 360 profesores exigen que se les otorguen plazas definitivas tras dos años de dar clases en forma interina Epifanio Méndez Rojas dirigente del sindicato de académicos del colegio de bachilleres dijo que el paro de clases afecta a más de 20 mil alumnos por lo que piden al secretario de educación Francisco Ayón López que resuelva el problema de la falta de plazas docentes definitivas ya que desde 2013 no se autoriza la asignación de plazas Méndez Rojas citó otro problema al señalar que es urgente que se nombre un director en el plantel número 5 situado en la colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque donde el maestro Isaí Tejeda Vallejo es el encargado de la dirección pero a la vez se desempeña como coordinador de planteles por ello no acude a la escuela tal y como lo refiere el estudiante Daniel Alejandro López Mateos del segundo semestre jamás nos da respuesta siempre que vas te sale con rodeos siempre 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 entonces si voy a estar así siempre pues las problemáticas creo que van a seguir siendo las mismas ¿y lo encuentran en su oficina o no va? es raro el día que esté en su oficina por otra parte el sindicato de académicos informó que 300 profesores del colegio de bachilleres no acudieron a la aplicación del examen y que a 55 docentes ya les llegó la notificación de que podrían ser dados de baja del sistema educativo al no acatar la reforma educativa señal informativa Ignacio Pérez Vega bueno la pregunta que tenemos para todos ustedes esta mañana a propósito de la conmemoración del día de la bandera hoy es día de la bandera consideras que se ha perdido el respeto al ávaro patrio los invitamos a opinar con nosotros en arroba ese informativo en twitter señal informativa en facebook es nuestra página y además de responder a esta pregunta o de hacer sus comentarios a las noticias que le presentamos también puede estar bien informado ya que a través de estas plataformas subimos información todo el día hacemos una pausa regresamos con mucho más Estás viendo señal informativa emisión matutina El Teatro Diana presenta vía satélite y en vivo la temporada dos mil quince dos mil dieciséis del Metropolitan Opera House de Nueva York 19 de marzo 11.55 horas Manless Q de Puccini en HD y con subtítulos en español boletos en ticket master y taquillas del teatro Cultura UDG invita Este viernes se escuchará el rugido de nuestros melenudos cuando visiten a los cimarrones en Sonora un feroz encuentro en el que nuestros leones negros tratarán de traerse la victoria y seguir gozando de su buena racha un encontronazo que promete echar chispas sobre el terreno de juego apoya con todo a nuestro equipo universitario y disfruta de este encuentro totalmente en vivo cimarrones contra leones negros viernes a partir de las nueve y media de la noche el laboratorio de arte jorge martínez te invita a la exposición colectiva enraizando memorias con el apoyo de monavax y bury me las jóvenes fotógrafas liset ramírez y silvia y barra han logrado unir el testimonio de su momento y su tiempo del 18 de febrero del 18 de febrero al 20 de marzo entrada libre canal 44 invita primer simposio nacional e interinstitucional de enfermería retos y desafíos de la ciencia del cuidado mesas de análisis y debate sobre la atención y cuidados de los pacientes 26 de febrero en el auditorio roberto mendió la horta del centro universitario de ciencias de la salud universidad de guadalajara comunidad que crece y avanza invita primera reunión ordinaria de la federación mexicana de facultades y escuelas de enfermería femafe 2016 especialistas compartirán análisis y discusión en política educativa y nuevas tendencias para la formación de profesionales de enfermería 25 y 26 de febrero avenida corona 243 en el centro histórico de guadalajara universidad de guadalajara invita en contraste canal 44 la señal de todos señal directa ya estamos de regreso en señal informativa vamos a la línea telefónica ya está en la misma Gilberto Ortega Valdés él es el titular del servicio de empleo en el estado y con él vamos a platicar acerca de la nueva feria de empleo Gil muy buenos días qué gusto saludarte buen día Sonia cómo estás un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio muchas gracias por el espacio platícanos qué se tiene preparado para esta feria del empleo y sobre todo la ubicación para quienes estén interesados en buscar una opción de trabajo bueno mira vamos a estar el día de mañana en la primera feria de empleo que vamos a realizar este año en el municipio de Trajumulco vamos a estar ubicados en multiplazas del valle vamos a estar ofertando más de dos mil vacantes con sueldos que van desde los cuatro mil quinientos hasta los dieciséis mil pesos vamos a llevar nuestra bolsa de trabajo del servicio nacional de empleo de ochocientos vacantes con perfiles en toda la en toda el área metropolitana y vamos a tener doscientas cuarenta y seis vacantes para personas con discapacidad y adultos mayores entonces hacemos la invitación a todas aquellas personas que viven en el municipio de Trajumulco o en sus alrededores de que asistan aquí a la feria vamos a estar desde las diez de la mañana hasta de las tres de la tarde ahí en el espacio de estacionamiento de multiplaza del valle ¿para quiénes va dirigido por el tipo de perfiles que estarían en oferta Gilberto para que bueno pues quienes estén interesados sepan que vale la pena darse una vuelta mira tenemos desde operarios de limpieza de producción jefes de seguridad tenemos vacantes para ingenieros profesionistas tenemos vacantes de recursos humanos de asesores en ventas entonces tenemos una gran variedad de vacantes disponibles para esta feria de empleo tenemos empresas importantes no sé si nos puede mencionar tenemos a 7-Eleven tenemos a farmacia guadalajara a la empresa esta de agua embotellada bonafón a la empresa de comida rápida pollo pepe etcétera tenemos a pepsi tenemos una gran cantidad de empresas que van a estar participando una gran cantidad de vacantes en una gran variedad de perfiles entonces por eso hacemos la invitación a toda esa gente que está buscando trabajo porque en ese mismo evento en ese mismo lugar nos vamos a hacer la vinculación entre los buscadores de empleo y las empresas que están buscando las vacantes hay que llevar para que alguien que tenga el perfil y que coincida con alguna de estas plazas que se están ofertando y desee que ya en ese mismo momento se concrete pues pueda hacerlo de esta manera sí claro mira afortunadamente en la estrategia de ferias de empleo hemos tenido un gran éxito en lo que viene siendo la colocación de los asistentes en un trabajo como tú informamos a los medios de comunicación en la última feria de empleo en el municipio de Guadalajara recibimos más de más de dos mil quinientos asistentes estuvimos ofertando más de tres mil vacantes y estuvimos y tenemos un nivel de colocación de casi el sesenta por ciento esto quiere decir que el sesenta por ciento de los que asistieron se llevaron un trabajo de esta feria de empleo entonces la verdad es una gran oportunidad que tienen todos aquellos buscadores de empleo porque como lo mencioné hace unos momentos en un mismo lugar en un mismo momento y en un mismo espacio vamos a juntar a tanto a los buscadores de empleo como a las empresas que dan las vacantes para que en ese mismo se conozcan se pasen datos conozcan los perfiles que se necesitan etcétera y entre estas las más dos mil vacantes que vamos a ofertar el día de la mañana pues la verdad son muy variadas ¿no? entonces ahí les estaremos informando el día de mañana el resultado que tendremos de esta feria Gil buenos días te saluda Edgar Olivares oye ¿cómo estás? bien bien gracias platícanos en tu experiencia y con las ferias que ya se han realizado y todo ¿cómo es una vez que ya se crea el contacto entre el aspirante a ocupar un cargo y las empresas se agiliza ¿cómo funciona? pues prácticamente se agiliza ¿no? porque una de las principales problemáticas que se tienen es a la hora de las empresas por un lado de buscar a los posibles vacantes o trabajadores por los costos que representan por los espacios que no los son adecuados etcétera ¿no? entonces por eso esa es una de las funciones que tenemos en el Servicio Nacional de Tero ¿no? hacer ese match hacer ese vínculo entre los buscadores de empleo y entre las empresas de manera gratuita ¿no? Muy bien aprovechamos para que además de las ferias del empleo ¿qué otros servicios qué otras atenciones brindan en la Oficina del Servicio Nacional del Empleo? Bueno acabamos de anunciar el programa de fomento al autoempleo que gracias a las gestiones del gobernador y del secretario del trabajo tuvimos un aumento del presupuesto de 18% para todas aquellas personas que no logren colocarse en un trabajo que puedan autoemplear a través de que abran su propio negocio nosotros les ayudamos con equipo herramienta y maquinaria que va desde los 25 mil hasta las 125 mil pesos entonces los invitamos a todos los interesados a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ahí en degollado número 54 para que agenden su cita para la práctica informativa del programa y con respecto a los programas para trabajar en el extranjero que se habían reanudado cómo van y cuándo habría alguna otra convocatoria mira ahorita estamos trabajando con lo que viene siendo con la embajada de los Estados Unidos muy posiblemente para el mes de mayo junio estaremos realizando una feria de empleo pero para empleadores que están radicando en los Estados Unidos esto es lo que estamos trabajando y con prácticamente con el programa México Canadá tenemos la expectativa de este año superar las vacantes que tuvimos el año pasado que si mal no recuerdo superaban las 110 personas que es la posibilidad de trasladarse a Estados Unidos con la documentación efectivamente con la lista de trabajo claro y bueno si adelante no prácticamente es lo que hemos venido trabajando seguimos trabajando con las ferias de capacitación para dotar de las habilidades necesarias para aquellos buscadores que no logran insertarse en un trabajo y estamos trabajando una nueva modalidad que para mí es una modalidad extraordinaria que apenas acaban de implementar este 2006 que va exclusivamente para técnicos y profesionistas para todos aquellos egresados de escuelas técnicas y de escuelas de nivel superior tanto públicas que privadas que no logran colocarse en un trabajo esta modalidad les permite dotarse de aquellas habilidades que les hicieron parte a través de sus estudios Gilberto fuera de las ferias de empleo hay alguna posibilidad de que se dé este vínculo entre empleadores y quienes buscan un trabajo a través de la secretaría y del servicio de empleo en particular algún otro mecanismo así es prácticamente nosotros desde el servicio nacional de empleo les damos la seguridad que todos los vacantes que ofertamos cumplen con todos los requisitos de ley existen algunos otros medios que vienen siendo prácticamente los sitios web páginas de internet etcétera pero realmente no garantizan que los trabajos sean de calidad ¿no? y con las prestaciones laborales además efectivamente muy bien Gilberto ¿no recuerdas los datos para la feria que arranca mañana? vamos a estar en Plaza Multivalle en el municipio de Trajubur con el estacionamiento vamos a estar de 10 de la mañana a 3 de la tarde a todos los buscadores de empleo de la zona los esperamos ¿dónde se ubica esta plaza? mira la verdad ahorita no tengo la dirección exacta la tengo aquí en el teléfono de celular pero ahorita mismo se la rendió por Twitter pero suponemos que debe ser la zona del valle a la que se ingresa a Puerto Luquilla efectivamente hay una plaza comercial nos prestaron la plantilla del estacionamiento muy bien muchísimas gracias Gilberto muchas gracias Sonia y Gerga les mando un gran abrazo y muchas gracias igualmente gracias Gilberto Ortega es el titular del servicio de empleo en Jalisco bueno esta feria ahí está la opción para que quienes buscan un empleo coincidan con quienes están ofertando plazas de trabajo y se confirman las primeras cuatro órdenes de aprehensión en contra de personas que intentaron adueñarse de un predio en el bosque Los Colomos tras el amparo colectivo que interpuso el gobierno de Jalisco para evitar que construcciones de particulares se apropien del polígono del bosque Los Colomos el procurador social Carlos Trejo acudió la mañana de este martes acompañado de un representante del poder judicial para realizar la primera diligencia y examinar en qué estado se encuentra el sistema hidrológico que cuenta el bosque Los Colomos Carlos Trejo dijo que tendrá que definirse las condiciones y quedarán las construcciones que ya se encuentran en el sitio además de las obras que se pretenden realizar y que están detenidas por una medida legal habla al respecto Carlos Trejo procurador social de Jalisco nosotros dentro del amparo colectivo que se presentó para la defensa de Colomos solicitamos al juez que nos ayudara que utilicéramos esta herramienta jurídica que es una inspección judicial a través de la cual el propio juzgador tiene la posibilidad de percibir a través de sus propios sentidos lo que es la materia de la prueba o lo que nosotros queremos llegar a probar que es por una parte la existencia de estos cuerpos de agua de estos nacimientos ojos de agua horas más tarde el fiscal general del estado Eduardo Almaguer Ramírez acudió a otro predio dentro del polígono de los Colomos para anunciar la recuperación de otro espacio luego de que el juez segundo de lo penal emitió las órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas quienes se presumen cometieron el delito de fraude por alterar documentos notariales con los que se pretendían apropiar de los predios del bosque habla Eduardo Almaguer Ramírez titular de la fiscalía ante el notario público en su libro de registro se acredita de manera fehaciente que los folios con los que supuestamente se habían registrado estas escrituras ante el registro público de la propiedad eran folios inexistentes y en ese sentido se configura para la fiscalía general el delito de fraude específico y la tentativa de despojo Almaguer dijo que seguirán buscando de manera legal como recuperar espacios donde particulares intentan apropiarse de los predios que están sobre la avenida Patria que pertenecen al bosque de los Colomos las imágenes son de Eduardo Fierro señal informativa Henry Saldaña hacemos una pausa y regresamos antes te recordamos que en señal informativa tú haces noticia y te invitamos a participar con nosotros a través de redes sociales nuestra cuenta en Facebook señal informativa y en Twitter arroba ese informativa con el hashtag tú haces noticia te invitamos también a que respondas la pregunta que te hacemos esta mañana con motivo del día de la bandera si crees que todavía hay respeto por nuestro Lávaro Patrio también agradecemos a quienes se comunican con nosotros y el reporte que hacen de una fuga de agua en la avenida Chapultepec y el cruce con la calle Lerdo de Tejada ya el CIAPA respondió que se atenderá de inmediato este reporte ahora pausa y volvemos Estás viendo señal informativa emisión matutina Julieta Venegas en concierto Tour algo sucede 3 de marzo Teatro Diana 21 horas un recorrido por sus éxitos y lo nuevo de su producción Julieta Venegas boletos en Ticketmaster en Contraste Estrenos Visturif regresa en su segunda temporada para diseccionar nuevas enfermedades distintos especialistas del área médica te hablarán de los avances la prevención y te proporcionarán consejos en el tratamiento de las enfermedades que más nos acechan Visturif la disección de la enfermedad segunda temporada la fundación hospitales civiles de Guadalajara hace en colaboración con ciudadanos médicos y empresarios ayudamos a miles de personas a recuperar su salud mejorando su calidad de vida nuestra misión es apoyar a pacientes de escasos recursos fortaleciendo el equipamiento médico con compromiso confianza transparencia y honestidad por una atención oportuna eficiente y de mejor calidad ayúdanos a ayudar deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692 533 hoy tú puedes ser una ayuda una esperanza una vida en contraste informativos esta semana en ruta 44 ante los elevados índices de agresiones de que son víctimas las mujeres en el estado el gobierno de Jalisco decidió declarar una alerta de violencia que en sentido estricto es una alerta de género cuáles son sus alcances y cómo ayudarán estas medidas a reducir la tendencia de los feminicidios en la entidad en ruta 44 hay un canal en el occidente de México que no es común una señal que se produce con el alma donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto a lo extraordinario en contraste canal 44 la señal de todos saludamos al doctor Guillermo Garduño en la línea telefónica él nos tiene su comentario como cada miércoles doctor adelante buenos días muy buenos días a usted en auditorio bueno hoy hablaremos sobre que México se abre el mercado para importar gasolina comenzaremos diciendo que hasta hace pocos años se hubiera considerado una blasfemia en esa parte escuchar que hiciera la idea del altar de importar crudo y importar gasolina en cada caso la respuesta hubiera sido recordar la expropiación petrolera desde hace 78 años se hubieran desgarrado las vestiduras apelando a la riqueza petrolera que se utilizó en 1978 cuando se habló de administrar la abundancia y por último se hablaría de la infraestructura de refinación del país para no volver a hablar del tema sin embargo la situación actual nada tiene que ver con esas premisas del pasado que aún se siguen repitiendo la agenda de Pemex está saturada como empresa e involucra en ella al Estado a los regímenes que la han presidido desde tarde hasta otros días y al todopoderoso sindicato de petroleros con el cual la sociedad mexicana resulta ser la única víctima de esta sociedad cometida por lo que comencemos por los planteamientos del doctor Roberto Gutiérrez Gutiérrez compañero investigador de mi departamento de economía en la UAM que comienza por el reconocimiento de que Pemex ha acumulado una deuda externa por 77 mil millones de dólares consecuencia de la no reinversión de sus actividades teniendo como causa el uso de sus recursos como compensación del gasto público lo que representa cerca de un tercio del presupuesto al sector público por si fuera poco el régimen hacendario a la cual se sometía la empresa condujo a un doble proceso de elevar el precio de la gasolina siguiendo la tendencia mundial de diferente de la empresa del crudo que se manifestaba en la venta terminal de gasolinas y derivados unidos a una creciente cascada de impuestos al consumidor final lo que lleva ahora a profundizar la crisis donde la baja del precio del petróleo a nivel mundial lleva al secretario de Hacienda a no contar con recursos alternativos para compensar el déficit a mantener precios altos a los derivados del petróleo como en el caso de la gasolina y a tener que enfrentar la pérdida anual de parte de Pemex de 20 mil millones de dólares adicionales sin embargo las cosas no terminan ahí hay un enorme pasivo por parte de un sindicato corrupto con exceso de prebendas para sus líderes y donde la empresa hay 150 mil trabajadores con la productividad mínima a lo que se agrega el retiro por el que tuvieron que ser liquidados todo un buen número de petroleros y todo lo cual viste un panorama de catástrofe por el desplome de los precios del crudo y la imposibilidad de regularlos bajo el principio de una oferta creciente una contracción de la demanda mundial por la crisis de China que se complica con la crisis que hoy viven los llamados DEC que son Brasil Rusia India China y Sudáfrica a la que acompañan en esa crisis también la Unión Europea y Estados Unidos lo que tiene el mundo de la situación crítica en cuanto a empresa ha quedado reducida en sus facultades y en sus proyectos y alcances de acuerdo a las reformas estructurales en materia petrolera por lo que la paraestatal deja de tener control en materia de gas natural refinación almacenamiento transporte y petroquímica primaria lo cual tiene que reclamar en corto plazo de una reestructuración profunda de la empresa petrolera por lo que tiene que ceder parte de sus reservas probadas para atraer inversión pero más grave está por decirse el petróleo mexicano que hace algunos años predominaba la extracción de crudos ligeros a partir del año pasado se enfrenta al agotamiento de muchos de estos pozos de crudos ligeros por lo que ahora predominan los crudos pesados en más de la mitad de la extracción diaria la que asciende a 1.4 millones de barriles lo que por lo que la infraestructura de refinación del país que fue impulsada hace 40 años hoy está obsoleta y no puede procesar el crudo pesado bajo esta situación en septiembre del 2015 se exploró la necesidad de importar crudo ligero de los Estados Unidos cosa que Norteamérica no aceptó frente a esto el presidente Peña Nieto ha propuesto la libre importación para la venta al público de gasolinas a partir de abril lo que conducirá a que las plantas refinadoras mexicanas por no tener el crudo ligero quedaron operando a un tercio de su capacidad mientras que con esta medida se introducen las dos terceras partes de los gasolinos que ya procesaban y serán importadas con lo cual queda pendiente aún las autorizaciones para poner en operación las gasolineras diferentes marcas y queda aún por determinar el precio volvamos pues al principio al principio que desde el 3 de diciembre tiene que compensar sus pérdidas y el problema comienza con el despido de trabajadores y la protección del sindicato petrolero que queda reducido a la nada y deja descubiertas las propias complicidades y los ajustes además la base petrolera queda desarticulada y en espera de liquidación mientras que el país encara una sobreoferta mundial de hidrocarburos en un momento en el que no podrá ofertar todo pesado por la dificultad de refinación y la existencia dentro del mercado mundial de cloros ligero y superdijero que en estas circunstancias se vuelve más rentable porque concluimos con la frase del filósofo espinota no reír no llorar no detestar sin entender hasta aquí tenemos y lo mejor del mundo para todos muy bien doctor muchísimas gracias por su análisis y sus comentarios sobre este tema hasta luego lo mejor del mundo gracias buenos días y en más información local se aprobó en comisiones decretar como área natural protegida la barranca de huentitán en comisión de asuntos metropolitanos los regidores de guadalajara presentar una solicitud para la declaratoria de área natural protegida a la barranca de huentitán el regidor alfonso peter senfara detalla que el dictamen de la declaratoria de área natural protegida es un aspecto jurídico de protección para la barranca a fin de evitar que sea explotada con fines privados como ha sido la experiencia de otros espacios verdes como el caso del bosque los colomos lo que necesitamos lo que necesitamos es que tanto colomos como la barranca tengan por los dictámenes jurídicos que permitan llevar a cabo una defensa jurídica en caso de la intención de invasión que lamentablemente es un riesgo que continuamente existe o en caso de la intención de algunos de hacer unos inadecuados de este tipo de espacios La solicitud de proteger a la barranca de Huentitán no es nueva por lo que el regidor hizo un exhorto a las instancias responsables de dar la continuidad necesaria a esta solicitud ya aprobada en comisiones para que pueda hacerse realidad en el pleno del ayuntamiento de Guadalajara Señal informativa Celia Niño La caída del petróleo no tiene de rodillas a México al menos eso es lo que piensa el secretario de Economía quien estuvo ayer en Jalisco La diversificación de las exportaciones ha evitado que México entre en crisis por el desplome de los precios del petróleo afirmó el secretario de Economía el de Fonso Guajardo en su gira de trabajo por Jalisco El funcionario federal expuso que el país se enfrenta a los vendavales de la inestabilidad de los mercados financieros desde una posición de fortaleza Si hoy una reducción drástica de precios de petróleo no nos tiene de rodillas en una crisis profunda es porque logramos diversificar la economía de exportación de México es porque hoy a diferencia de hace 25 años cuando el 66% de lo que exportábamos era petróleo y minerales hoy solo 7% de lo que exportamos es petróleo y minerales y más del 88% es manufactura El de Afonso Guajardo argumentó que el gobierno federal tuvo que hacer un recorte en su gasto para que no sean los particulares los que se sacrifiquen aseguró que también hay estabilidad en la microeconomía de los hogares mexicanos la importación la importación de gasolina a partir del mes de abril estimó el secretario permitirá anclar la inflación a pesar del tipo de cambio del dólar sin duda la competencia en cualquier sector siempre es saludable eso permitirá mejorar la calidad mejorar el servicio y mejorar los precios en el mercado de gasolina La inflación mide precios promedio de un conjunto de bienes de la economía cualquier cosa que ayude a una mejoría de precios como ocurrió el año pasado cuando se redujo el precio de la electricidad se redujo el precio de las telecomunicaciones sin duda ayuda a que la inflación tenga un menor ritmo de crecimiento El secretario de economía presumió que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se alcanzaron los 100 mil millones de dólares de inversión extranjera directa 61% más de lo registrado en los primeros tres años de Felipe Calderón en el gobierno federal destacó que se logró esta cantidad sin que todavía se detone la reforma energética con imágenes de Jorge Álvarez señala informativa Georgina García Solís Gracias a quienes se comunican con nosotros para responder la pregunta acerca de este día de la bandera y si todavía hay respeto hacia nuestro lávaro patrio Sebastián Figueroa dice así son los políticos los que lo han hecho con la complicidad de nosotros los ciudadanos por su parte Juan Mayorca dice no es que se perdiera el respeto a los símbolos patrios simplemente ya no hay patriotismo por su parte Inferno Garage dice definitivamente sí es por eso que la gente se prepara menos y defrauda más por su parte Juan Eduardo dice respeto antes las personas morían defendiéndola ahora hasta en las películas extranjeras infantiles la dibujan esa es la respuesta agradecemos a quienes se comunican nuestras cuentas en redes sociales en Facebook señal informativa y en Twitter arroba ese informativo con el hashtag lo haces noticia en más temas económicos y lefonso guajardo de secretario de economía defendió el tratado de la asociación transpacífico asegura que los opositores no cuentan con información suficiente para señalar este tratado perjudica a México el tratado de asociación transpacífico es un hecho y el gobierno federal defiende este acuerdo celebrado con 12 países que son considerados como grandes economías del mundo pues aglutinan el 40% del PIB mundial este acuerdo representa una oportunidad de llegar a 155 millones de nuevos consumidores que podrían adquirir productos mexicanos el titular de la secretaría de economía y Delfonso Guajardo Gutiérrez presentó una conferencia en Guadalajara para defender este nuevo acuerdo equiparable al tratado de libre comercio celebrado hace 20 años con las economías de América del Norte pero hay una íntima relación entre el crecimiento del comercio internacional y el crecimiento del producto global del mundo cuando el mundo se torna proteccionista eso tiene una incidencia en menores posibilidades de desarrollo de crecimiento la teoría básica del comercio nos dice que si cada quien nos dedicamos a hacer lo que mejor sabemos hacer podemos ser muy eficientes y en el intercambio todos ganamos porque nos ponemos a producir lo que somos mejores en producir y a la hora de que nos enganchamos en el comercio internacional el producto global del mundo aumenta y es una una estrategia de ganar-ganar en materia energética el pacto está sellado el funcionario comentó que no habrá poder presidencial en 2018 que pueda terminar con este pacto porque dentro del acuerdo se establece que los congresos de los países participantes no son suficientes sino que tienen que demandar la falta de rentabilidad de acuerdo con los países miembros para que puedan autorizar la expulsión de este esquema el secretario hizo una profunda crítica a las personas que se oponen al acuerdo con base en argumentos nacionalistas o proteccionistas aseguró que sectores como la automotriz que se oponía hace 20 años al TLC es uno de los más beneficiados hoy en día así es que la negociación nos llevó a un intermedio protección de 5 años entre 5 y 8 años dependiendo del marco interno de cada país para poder darle protección de datos a descubrimientos biológicos pero porque es una falacia que eso aumenta el costo de salud pública les doy un ejemplo hoy en día si ustedes quieren con fármacos curarse de hepatitis C no existe la cura con fármacos y un paciente que a los 35 años la tiene será una carga para el Estado mexicano hasta el día que muera con un costo de administración de la hepatitis C que puede rebasar los cientos de miles de pesos Guajardo Gutiérrez aseguró que en materia de productos farmacéuticos se tiene pactado un acuerdo de entre 5 a 8 años de patentes con la intención de que los productos biológicos puedan ser de acceso universal en países con economías emergentes como el caso de México se hizo público desde hace mucho está hecho público desde el año pasado o sea primero fue público los textos de negociación después pasó por revisiones legales y traducciones oficiales y hoy el contenido de lo que afirmamos está totalmente accesible en todos sus capítulos ¿cuándo se presenta el Congreso? tan pronto como pasen los procesos legales internos será enviado antes de que termine este periodo legislativo ¿en qué fin? yo creo que en abril ya por la tarde el Consejo Regulador del Tequila entregó un reconocimiento al titular de la Secretaría de Economía porque el acuerdo del TPP como se le conoce también respete y protege los productos con denominación de origen como es el caso de la bebida espirituosa por excelencia de México con imágenes de Arturo Díaz para señal informativa Omar García bueno para el discurso del Secretario de Economía aunque la realidad la realidad se palpa de manera distinta hacemos una pausa regresamos con más información nacional e internacional regresamos Estás viendo señal informativa emisión matutina Primera reunión ordinaria de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería FEMAFE 2016 Especialistas compartirán análisis y discusión en política educativa y nuevas tendencias para la formación de profesionales de enfermería 25 y 26 de febrero Avenida Corona 243 en el Centro Histórico de Guadalajara Universidad de Guadalajara Invita En contraste series Este es un recorrido a las entrañas de nuestra cultura pueblos coloridos que guardan tradiciones que se niegan a desaparecer un viaje por paraísos ancestrales y lugares como salidos de los cuentos de hadas aventúrate a conocer tu tierra y retoma la memoria colectiva de lugares únicos del estado de Jalisco Tierra de Magia la vida cotidiana que se vuelve historia en la señal de todos El Laboratorio de Arte Jorge Martínez te invita al taller Estética para un Arte Actual Explora las formas de entender y participar en las diversas estrategias del arte actual Imparte Pablo H. Cobian Del 22 de febrero al 18 de abril Informes al 1378-8624 Canal 44 Invita En contraste informativos En este programa ciudadanos actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas ¿Hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes? La mesa y el espacio están abiertos para el debate la reflexión y el análisis de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político nacional y regional perspectivas en la señal de todos Hay un canal en el occidente de México que no es común una señal que se produce con el alma donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto a lo extraordinario En contraste Canal 44 La señal de todos Señal nacional La mesa directiva del Senado turnó a la Cámara de Diputados una solicitud de la bancada panista de juicio político contra el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de recursos públicos En el documento los senadores del Partido Acción Nacional exponen que según el informe de la cuenta pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación el daño patrimonial contra el erario veracruzano asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos cantidad que no puede comprobar Javier Duarte en que se gastó Asimismo se turnó a la Comisión de Justicia del Senado otro resolutivo para que la Procuraduría General de la República investigue las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación de los años 2014 y 2015 contra diversos funcionarios y ex servidores públicos del gobierno de Javier Duarte por su probable comisión en el desvío de recursos públicos federales hay un fuerte rumor en los medios nacionales de que Javier Duarte podría dejar por la presión que está ejerciendo ya el gobierno federal y el PRI el cargo de gobernador de Veracruz pero eso se podría confirmar en las próximas horas bloqueos carreteros y quema de vehículos en Tierra Caliente además de conatos de dos enfrentamientos entre policías ministeriales y elementos de la Fuerza Rural se registraron ayer en Michoacán enmarcados en un operativo contra grupos armados vinculados a Luis Antonio Torres el americano y los hermanos Sierra Santana conocidos como los Viagras los conatos de enfrentamiento a balazos entre ministeriales y elementos de la Fuerza Rural algunos de estos últimos vestidos de civil provocaron la movilización de más de 300 agentes estatales para eliminar la tensión en tres municipios del occidente michoacano el operativo incluyó sobrevuelos con helicópteros de seguridad pública y el estado de alerta del ejército fuentes gubernamentales confirmaron que al mediodía elementos de la policía ministerial detuvieron a un agente de la Fuerza Rural de los Reyes los compañeros del detenido reaccionaron para intentar rescatarlo por lo que hubo dos conatos de balaceras Alfredo Beltrán Leiva alias el mochomo se declaró culpable en Estados Unidos de haber traficado con cocaína y metanfetaminas ante la corte del distrito de Colombia Beltrán Leiva confesó ser parte del cártel que lleva sus apellidos y aceptó haber conspirado para introducir drogas a la Unión Americana entre 2000 y 2012 pero negó haber sido uno de los líderes de la organización el mochomo podría enfrentar una condena mínima de 10 años de prisión o hasta cadena perpetua los gobiernos de México y Brasil concluyen acuerdo para impulsar comercio de tequila y cachaza México y Brasil cerraron las negociaciones para el reconocimiento mutuo del tequila y la cachaza las icónicas bebidas de las dos economías más grandes de América Latina podamos anunciar la consecución de un acuerdo entre México y Brasil sobre el reconocimiento mutuo de la cachaza y del tequila tratase de tarea que nos fue encomendada por los presidentes y que hemos podido concluir de manera satisfactoria por ambas partes asegurando la protección recíproca a estos productos en nuestros respectivos mercados el acuerdo busca evitar la competencia desleal de productos que pretendan beneficiarse indebidamente de la alta reputación de estas dos bebidas explicaron las autoridades las negociaciones para el reconocimiento del popular tequila mexicano y de la callaza brasileña aguardiente de caña empleado para hacer el cóctel caipirinha habían sido ordenadas por los presidentes de México Enrique Peña Nieto y de Brasil Dilma Rousseff el año pasado señal internacional una serie de tornados y tormentas azotaron este martes al sur de Louisiana y Mississippi causando grandes destrozos y al menos la muerte de tres personas varios tornados dejan un reguero de destrucción y al menos tres muertos en Louisiana y Mississippi Estados Unidos varias decenas de personas han tenido que ser hospitalizadas La zona más afectada ha sido la localidad de Covent en Louisiana donde fueron arrasadas más de 160 casas móviles El gobernador de este estado ha declarado el estado de emergencia en siete distritos y ha asegurado que debido a la violencia de las tormentas es casi un milagro el que no haya habido más víctimas aún hay dos personas desaparecidas Este miércoles las tormentas han alcanzado Atlanta y el centro de Georgia donde han sido canceladas las clases escolares y la administración Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad en Louisiana Amnistía Internacional denuncia en su informe anual que las campañas de seguridad nacional restringen las libertades y los derechos humanos Amnistía Internacional advierte de la situación crítica de los derechos humanos a nivel global y la falta de apoyo a las instituciones que deben defender en su informe anual la ONG ha destacado la total impunidad con la que las partes implicadas en el conflicto de Siria cometen crímenes y abusos contra los derechos humanos de la población además ha criticado a varios gobiernos por servirse de la inestabilidad mundial actual para poner en marcha prácticas que considera injustificables Amnistía Internacional se ha documentado de forma consistente y condena los abusos contra los derechos humanos de grupos armados como el autodenominado Estado Islámico Boko Haram la milicia kurda YPG y otros pero las acciones de estos grupos no pueden ser usadas como justificación por ningún gobierno para violar los derechos humanos internacionales con el fin de conseguir logros a corto plazo ya sea Estados Unidos y su vigilancia masiva Rusia y sus leyes contra las ONG o Turquía y Nigeria utilizando sus fuerzas de seguridad contra su propia población Tampoco se libraron Francia y su estado de emergencia ni España por limitar la libertad de expresión y reunión La Unión Europea en su conjunto fue igualmente objeto de críticas por su gestión de la crisis de los refugiados El bloque más rico del mundo que es Europa no ha conseguido unirse para buscar una forma sensata consensuada coherente y segura para que la gente pueda acceder a Europa en un momento en el que está huyendo de la guerra y la persecución Me gustaría decir que Europa ha fallado en el respeto a los derechos humanos y ha fallado a los emigrantes y los refugiados Del bloque comunitario el organismo asegura que excepto tal vez Alemania el resto de miembros dieron prioridad a la protección de sus fronteras antes que a los derechos de los refugiados Además según Amnistía Internacional el año pasado 122 países practicaron la tortura 29 obligaron ilegalmente a refugiados a regresar a sus países y en 19 se cometieron crímenes de guerra Habitantes de Kosovo se manifiestan por unas nuevas elecciones en el país y piden la dimisión del gobierno Quieren nuevas elecciones y evitar que Hasim Tachi acceda a la presidencia Cientos de nacionalistas kosovares han iniciado una nueva protesta esta vez acampando en el centro de Pristina para forzar la dimisión del gobierno y la disolución del parlamento En el centro de la polémica están los acuerdos de normalización de relaciones con la vecina Serbia Atachi candidato a la presidencia viceprimer ministro y líder del partido con mayor representación en el hemiciclo le acusan de corrupción y nepotismo Kosovo declaró su independencia unilateral de Serbia en 2008 y desde entonces la reconciliación sigue siendo una asignatura pendiente desde el pasado mes de octubre las protestas han aumentado y los plenos parlamentarios son imposibles el pasado fin de semana varios diputados volvieron a lanzar gases lacrimógenos en el hemiciclo para boicotear cualquier iniciativa el pasado mes los nacionalistas llegaron incluso a prenderle fuego a varios edificios gubernamentales Bolivia rechazó la reforma constitucional que impulsó el presidente Evo Morales para postularse a un cuarto mandato con su voto los bolivianos rechazaron la reforma constitucional que impulsaba el presidente Evo Morales para postularse a un cuarto mandato según el cómputo oficial al 99,72% de los votos escrutados 51,30% de los electores votaron en contra de la propuesta mientras 48,70% lo hicieron a favor una tendencia que se confirmaba como irreversible a esa altura de la contabilización de actas se trata de la primera derrota electoral directa del presidente Morales desde su llegada al poder en 2006 en la iniciativa de reforma a la carta magna proponía su habilitación para optar por un nuevo periodo presidencial entre 2020 y 2025 El mandatario francés François Hollande llegó a Perú en el inicio de su gira por Sudamérica El presidente francés François Hollande llegó este martes a Perú Es la primera parada del mandatario de una gira por Sudamérica que busca reforzar los vínculos científicos universitarios y culturales que unen a Francia con la región El jefe de estado francés fue recibido en el palacio presidencial por su homólogo peruano Ollanta Humala En la reunión se concretó la compra por parte de Perú de un satélite francés valorado en 205 millones de dólares que tendrá como objetivo la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal En una declaración a la prensa luego del encuentro Hollande anunció que sostuvo una conversación telefónica este martes con los mandatarios de Estados Unidos Alemania y Gran Bretaña sobre el cese del fuego en Siria donde acordaron que este debe ser absolutamente respetado Hacemos una pausa antes te recordamos que en Señal Informativa tú haces noticia y te invitamos a participar con nosotros a través de redes sociales nuestra cuenta en Facebook Señal Informativa y en Twitter arroba esa informativa con el hashtag tú haces noticia te invitamos también para que respondas la pregunta que te hacemos este 24 de febrero día de la bandera si todavía crees que hay respeto hacia nuestro Lavaropatio una pausa y volvemos Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte Por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 60 años embarazadas personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas La vacuna es segura y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República Si quieres familiares o amigos que vivan fuera del país avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016 Solo deben presentar el acta de nacimiento original identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Hola maestra ¿Cómo se portó hoy? Muy bien señora Quiero aprovechar para recordarle que ya viene la primera semana nacional de salud y le toca la dosis adicional de polio que marca su cartilla Ay claro tienes razón mil gracias por recordarme Del 20 al 26 de febrero acude con tus hijos de 6 meses a 5 años de edad a la unidad de salud más cercana para que se les aplique la vacuna contra la polio es segura y gratuita mientras tú los quieres las vacunas los protegen Secretaría de Salud Gobierno de la República Prolex Centro de Idiomas Encontraste Canal 44 La señal de todos Del 20 al 27 de febrero Pro pillent el mismo Tri tooth De king Al 21 al 28 de febrero Estão listo Encontraste totes Juntos Chico Le 56 de febrero Encontraste Acuación Increíble Gracias por ver el video. 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 Octavio Mora sobre la Copa. Esto fue lo que dijo. No sirve como ese parámetro. Parámetro para poder jugar con la gente que no está participando en la liga. Creo que Daniel ha sido muy claro en ese sentido. Y bueno, lo que nos queda es seguir trabajando y nosotros enfocarnos en lo que ahorita los muchachos de la liga lo están haciendo bastante bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que sacamos un gran resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a otra información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video. Gracias por ver el video. El video. Gracias por ver 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 el video. El video. El video. Gracias por ver el video. 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 Díaz de León. Canal 44 invita. Y debate sobre la atención y cuidados de los pacientes. 26 de febrero, en el Auditorio Roberto Mendiola Horta, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Comunidad que crece y avanza. Invita. La UDG y la Cátedra Unesco de la Juventud te invita a la conferencia. 10 pistas para rediseñar tu carrera como una startup. Este jueves 25 de febrero, a las 10 horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Entrada libre. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria e Institución Benemédita de Jalisco. Salvando vidas. Cruz Roja Mexicana. Ayúdanos a ayudar. Y dice al donativo de la Cruz Roja Mexicana. Ese donativo que solicitamos al pagar tu refrendo vehicular y el que nos permitirá que sumemos más corazones sin restar vidas. Porque en cualquier momento podremos ayudarte. Y aunque nunca sabrás cuándo, nosotros siempre estaremos ahí. Gracias a tu generosidad, el corazón de la Cruz Roja eres tú. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Continuamos en señal informativa con información local. que no afectará a la entidad del recorte presupuestal que se anunció a escala federal. Jalisco no se verá afectado por el recorte en gasto federal, asegura el titular de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, Héctor Pérez Partida, quien asegura que ya se preveía un año complicado, por lo que garantizó que, al menos hasta el momento, el presupuesto estatal no tendrá afectaciones. El recorte en el gasto corriente y el gasto de inversión a nivel federal afectará principalmente a los capítulos de educación, salud, medio ambiente, agricultura, comunicaciones y transportes, apartado que sí representa una consecuencia para Jalisco, específicamente en la ampliación de la carretera, el tuito Melaque, pero no compromete la construcción de la línea 3 del tren eléctrico como detalla Pérez Partida. ¿Cómo nos impacta esto en Jalisco? Bueno, tiene dos impactos directos, o sea, un impacto sobre la carretera del tuito en la costa de Jalisco, el tuito Melaque. Se tenía contemplado originalmente un presupuesto de 700 millones de pesos, hay un recorte de 300 millones, es decir, se van a destinar 400 millones de pesos a la construcción de esta carretera durante el ejercicio fiscal 2016. Lo importante es que este proyecto continúa, no es un proyecto que se cancela, es un proyecto que sólo se reprograma el ejercicio del gasto para posteriormente, en el año 2017, continuar con la construcción de esta carretera. El secretario de Administración, Planeación y Finanzas agregó que a manera de garantizar la estabilidad financiera en el Estado, ya se tiene pagado el 80% de la deuda con instituciones bancarias privadas, no así la parte de deuda con banobras que oscila entre los 8 mil millones de pesos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño. La creación de políticas públicas que favorezcan la inversión de la industria electrónica en el país será una de las prioridades de Víctor de la Cruz como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. De la Cruz es candidato único para ocupar la presidencia de Canieti y asumirá este cargo a partir del 15 de marzo. Entre los proyectos que impulsará también está el aumentar la matrícula en las carreras de ingeniería y la participación de la mujer en el desarrollo de valor agregado. Escuchemos a Víctor de la Cruz. El empresario señaló que el alza en el dólar es un factor a favor de esta industria que depende del 80% de las inversiones de Estados Unidos y que se debe aprovechar con acciones que involucren a la triple hélice compuesta por el gobierno, la academia y la iniciativa privada. Y surge una escuela de economía solidaria en Guadalajara. Se trata de la empresa Autora Global que apoya ideas de emprendimiento enfocado a los derechos humanos. ¿Un negocio puede florecer en torno a la preservación y promoción de los derechos humanos? ¿Hay algo de malo en que un emprendedor busque ganarse la vida arreglando los problemas de la ciudad? ¿Se puede ser empresario y gestor urbano al mismo tiempo? En Aurora Global tienen la respuesta y es sencilla. Se llama economía solidaria. Ana Paula Barragán es la mente detrás de una empresa que busca detectar e impulsar el talento de las personas y los equipos de trabajo que tengan como eje central la resolución de problemas sociales a través de emprendimientos empresariales de pequeña escala que puedan resultar financiables y sustentables en el corto plazo. Pues tiene un poco que ver con mi historia. Yo fui un de Aurora Global hace tres años, pero antes yo me dedicaba a derechos humanos. De hecho, mi formación es especialista en derechos humanos, cientista política y demás. Y a mí me parecía como fundamental la necesidad que había de volvernos a reconocer como personas. Entonces, trabajando en derechos humanos, bueno, vi un montón de cosas, viví un montón de cosas, pero me parecía muy importante para mí a nivel personal enfocar mis esfuerzos en aquellos como acciones de impacto que tomaran las personas. Y emprendimiento social es eso, es esta fuerza de arrancar algo para poder transformar alguna problemática que está afectando a alguien, transformarlo en positivo y en general como sanar al mundo. Aurora Global es una incubadora de negocios, pero también es una promotora de jóvenes emprendedores. Lo que Aurora Global hace es reconocer las ideas de la economía solidaria de personas para así trabajarlas, promoverlas y que se hagan realidad. Ese fue el caso de Olga Van Dyck, una recién egresada de la Facultad de Negocios Internacionales de la UDG. Su pasatiempo lo transformó en su vida. Pasó de recoger perros callejeros a buscar una manera en que su proyecto fuera una idea de negocio que poco a poco va germinando. Entonces ya en el curso de Ana Paula empezó a bajar todo, y el proyecto justamente nació con la idea de que lleva mucho tiempo haciendo rescates, pero si no tienes un modelo de negocio o algo que sustente tu proyecto, es muy cansado, porque tienes que invertirle todo el tiempo tu dinero, no hay un protocolo para rescatar a un perro, es incluso peligroso que rescates a un perro y lo lleves a tu casa. Entonces la calle no es un hogar, busca hacer un proyecto que ayuda a rescatistas independientes y ayude a gente que rescata como fundaciones para poder rescatar perros. Olga, alumna de Ana Paula en uno de sus talleres, cuenta que el principio de la idea es ponerle chalecos a los perros para identificarlos. Luego en el taller empezó a hacer variaciones hasta llegar al punto de tener claridad que lo que quiere es una red de veterinarias con un modelo de negocios que beneficie a los perros sin dueño. En junio comenzará a pilotear el apoyo a rescatistas independientes. Por lo pronto, para todos los interesados en los cursos de Aurora Global, será el próximo 7 de marzo cuando inicie otro ciclo de cursos. Se puede buscar información en la página de Facebook Aurora Global MX. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García. Este viernes se determina con qué institución bancaria adquiere el gobierno del Estado. El crédito de mil millones de pesos para la compra de vagones de la línea 1 del Tren Ligero, como lo anunció el titular de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, Héctor Pérez Partida, a quien escuchamos. Estamos por licitar el crédito de los, ya mandamos las invitaciones inclusive para la compra de los vagones del Tren Ligero, o sea, el crédito de los mil millones de pesos para la compra de los vagones de la línea 1 del Tren Ligero. Ya hicimos la invitación a los bancos. Los bancos van a presentar sus ofertas este jueves en sobrecerrado. Como ustedes saben, se integró un comité donde participe el sector privado para vigilar que los créditos se liciten con absoluta transparencia. Para determinar qué institución bancaria privada será la ganadora de la licitación para el crédito de esta compra, aún se debe analizar bajo qué esquema se hace el contrato, ya que la licitación internacional de los vagones contempla esquemas de cobertura en dólares y euros con el respectivo pago en pesos al tipo de cambio del día o un monto solo en pesos que garantice la cobertura de ambas monedas extranjeras que permite evitar la fluctuación en los pagos futuros. El último enfrentamiento que se dio en el municipio de Lagos de Moreno dejó un saldo de tres civiles muertos y un policía herido. La Fiscalía General del Estado informó que fueron tres hombres los que bateron en un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única Regional y civiles armados en los límites de Encarnación de Díaz y el municipio de Lagos de Moreno. El nuevo tiruteo en contra de personal de la dependencia se registró en los primeros minutos de este martes donde los sujetos dispararon en contra de los uniformados, hiriendo a uno. Detalla a continuación el Fiscal General del Estado, Eduardo Amarer. Un vehículo se le pide que se detenga en este libramiento, inmediatamente abren fuego en contra de los elementos de la Fiscalía, los cuales responden y son abatidos estos tres criminales que como se precisó tenían armas largas. En el tema del joven que agredió y amenazó al director de la preparatoria de Lagos de Moreno, dijo que en próximos días informarán sobre la detención, ya que están realizando labores de inteligencia para tratar de capturarlo. Al respecto habla Eduardo Amarer. Estamos trabajando en un operativo, no ha sido, está siendo buscado en diversas áreas, no ha sido detenido, pero tenemos confianza en que pueda ser detenido muy pronto. Por último, abundó sobre el rechazo de formar un mando regional único con el Estado de Guanajuato. Señaló que estarán buscando realizar la coordinación, ya que las decisiones del gobernador de ese Estado indicaban a realizar un patrullaje similar como los que se realizan en los municipios limítrofes de Michoacán. Escuchemos a Eduardo Almaguer, titular de la Fiscalía. Pero habremos de dar un siguiente paso, como lo hicimos con el Estado de Michoacán, de firmar un convenio en el que se establezcan cómo nos vamos a coordinar en esta zona limítrofe. El modelo que tenemos con Michoacán es muy positivo. Entonces, sí a la coordinación. El otro tema es un tema que ahorita es una expresión que se da por parte del gobernador de Guanajuato en ese sentido de que haya una mayor coordinación. Así lo entendemos nosotros. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña. En el mismo tema de la seguridad en Lagos de Moreno, se reforzará más el tema, sobre todo, para tratar de proteger a las inversiones que hay en este corredor industrial que existe en Lagos de Moreno. Ante los industriales de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se comprometió a garantizar la seguridad en todas las regiones del Estado, en especial en Lagos de Moreno, para no ahuyentar la inversión extranjera. El mandatario estatal afirmó que no van a permitir que la delincuencia arrebate el control y la tranquilidad. Reconoció que cada vez llegan más empresas a Lagos de Moreno y que es indispensable asegurarles un clima de paz. Estamos creciendo industrialmente, donde muy pronto les anunciaré nuevas inversiones, que atraerán nuevos empleos, pero es determinante la seguridad. Por eso he dado instrucciones a que el fiscal atienda a cada una de las regiones en materia de seguridad, redoblemos el esfuerzo, la nueva implementación de los juicios de oralidad, para que podamos tener un Estado de derecho claro, oportuno, con impartición de justicia, donde todos seamos iguales ante la ley, la paz y la armonía, que sea lo que pueda generar condiciones y atractivos para que siga creciendo la industria en Jalisco. En la toma de protesta de Daniel Curiel como coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Aristóteles Sandoval hizo este posicionamiento a escasas horas del último enfrentamiento en Lagos de Moreno entre presuntos criminales y la Fuerza Única, que dejó un saldo de tres civiles muertos y un policía herido. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, señaló que si bien es notoria la actividad delictiva en Lagos de Moreno, también hay una presencia de la Fuerza Pública que la combate. Con esta gran inversión que está entrando a Lagos de Moreno, ¿no se amenaza la llegada de inversiones? No se amenaza la llegada de inversiones, hay Estado de derecho, el Estado está tranquilo, es un hecho, no lo puedo llamar aislado, pero es un hecho que existe y estamos combatiendo el hecho. En el municipio de Lagos de Moreno se construye el Parque Industrial Colinas del Lago, el cual se ha vuelto atractivo para empresas asiáticas y europeas por su cercanía al corredor automotriz del Bajío, inversión que las autoridades estatales buscan conservar. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señala Informativa, Georgina García Solís. Gracias Gina, nosotros vamos a una pausa, le recordamos que en Señala Informativa tú haces noticia, con el hashtag nos puede hacer sus comentarios, por supuesto responder a la pregunta que hacemos esta mañana sobre si se ha perdido el respeto al ábaro patrio hoy, que conmemoramos a la bandera nacional, y por supuesto en arroba ese informativo en Twitter y Señala Informativa en Facebook nos puede hacer llegar sus comentarios. Vamos a una pausa, regresamos con una. Estás viendo Señal Informativa emisión matutina. En contraste deportes. Ahora los programas deportivos de la señal de todos en un mismo horario, los 10 de la noche, los lunes y los jueves, los mejores cronistas del balompié se reúnen para hablarnos de lo que aconteció durante la última jornada en fútbol con garra. Los martes, todo el deporte universitario está en Amores Leones. Los miércoles, lo relevante, pero también lo irrelevante del mundo deportivo se comenta desde un punto de vista que se genera desde las gradas, en la tribunera. Y los viernes, la verdadera cara del deporte está en Minuto 44. Los mejores programas deportivos están en la señal de todos, de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Este viernes se escuchará el rugido de nuestros melenudos cuando visiten a los Cimarrones en Sonora. Un feroz encuentro en el que nuestros leones negros tratarán de traerse la victoria y seguir gozando de su buena racha. Un encontronazo que promete echar chispas sobre el terreno de juego. Apoya con todo a nuestro equipo universitario y disfruta de este encuentro totalmente en vivo. Cimarrones contra leones negros. Viernes, a partir de las 9 y media de la noche. El grupo de Electro Folk Playa Magenta llevará al público de los miércoles alternativos por un viaje musical que se nutre de los sonidos cotidianos y se inspira en los versos y sones mexicanos tradicionales. Presentando su disco debut Amaranto. 16 de marzo a las 20.30 horas. Teatro Vivian Blumenthal. Boletos en taquilla y a través de Ticketmaster. Canal 44 invita. Ballet de Hungría Coincidance presenta Las princesas bailarinas. 13 de marzo, 18 horas. Teatro Diana. La mágica historia de los hermanos Dream llevada a escena por espectaculares bailarines. Las princesas bailarinas. Boletos en Ticketmaster. Encontraste Canal 44. La señal de todos. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. Allá está mi compañera Gabriela Ruiz. Ella nos tiene información acerca de los datos que se habían dado a conocer de los presuntos avances en la búsqueda de una estudiante de Zapotiltic que desapareció. Gabi nos tiene más detalles. Adelante, Gabi. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, Sonia, saludos y a todo el auditorio de señal informativa. Muy buenos días. Y como bien lo mencionaba, pues tenemos información respecto a los supuestos avances que el viernes pasado el fiscal general de Jalisco en algunas de sus declaraciones a diversos medios de comunicación, entre ellos nosotros, señal informativa, donde daba a conocer algunos avances en torno a la investigación para recuperar o encontrar a Daniela Magaña, una joven estudiante de la preparatoria regional de Zapotiltic que desapareció en septiembre de 2014 y de la cual hasta el momento pues no se tiene mayor información. Hablamos con el padre de Daniela Magaña, con el señor Martín Magaña Vega, quien pues en días anteriores se mostraba bastante entusiasmado sobre los posibles avances que anunciaba el propio fiscal del Estado. Pues resulta que el pasado lunes recibió, justamente después de platicar para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, pues recibió la visita de personal de la Fiscalía del Estado para informarle que estos avances o esta supuesta noticia de avances pues había sido un malentendido que en realidad pues no tenían mucha información, que no había mayores datos que seguir ni tampoco se tenían giradas ni ningunas órdenes de aprehensión pese a que el propio fiscal del Estado así lo había referido. Vamos a escuchar al señor Martín Magaña Vega, padre de Daniela, quien habla al respecto de esta situación y cómo es que se siente su familia y él con esta pues mala noticia. Sí, eso es lo que me desconcierta de que él lo dice y no hay que dar marcha atrás porque ya lo sacó a la luz ya lo sacó a la luz y no sabemos por qué viene ese retroceso. Yo soy de los que piensan que hay que su mano restar, entonces si vamos a estos hechos unta la credibilidad porque sí es una desilusión muy grande que ya teníamos planes y eso ya la vamos a ver, ya la vamos a tener aquí, ya va a entrar por la casa. Sonia, como bien escuchábamos las palabras del propio Martín Magaña, pues un poco decepcionado después de esa noticia, después de que se le había dado a conocer y se había dado a conocer a la opinión pública a través de diferentes medios de comunicación estas declaraciones del fiscal Eduardo Almaguer y pues que al final de cuentas no tienen nada. Cabe resaltar que pues lo que más le pesa incluso a la propia familia pues es esta ilusión perdida después de estos supuestos avances y que se pudiera haber identificado algunas personas involucradas a las cuales decía el fiscal incluso se había girado órdenes de aprehensión. Escuchemos nuevamente al señor Martín Magaña hablar respecto a esta situación y cómo es que la han vivido y qué es lo que le pedirían a las autoridades. Pedirles que tengan más sensibilidad y sobre todo más seriedad a la hora de expresarse en los medios de comunicación porque mucha gente en vez de apoyarlos se la echa en contra porque no es una cosa sencilla tener una hija desaparecida. Yo creo que somos miles de los casos en Jalisco y en todo México que están dándose a granel pasa uno y pasa otro y como si no pasara nada entonces ¿por qué el gobierno permite tantas desapariciones? Y al respecto no encontramos a dos, tres. Sonia, auditorio, insistir que son dieciocho meses desde aquel doce de septiembre de dos mil catorce cuando Daniela Magaña salió de su casa para dirigirse al gimnasio un gimnasio de su localidad y ya no se supo más de ella desde ese entonces. Insistir en esta declaración por parte de las autoridades mismas que dimos a conocer en este espacio informativo y que de propia voz del fiscal hablaba de estos avances y de la posibilidad de localizarlo. Bueno, pues terrible esto que sucede, Gaby, porque de por sí ha habido muchas inconsistencias en torno a las investigaciones por la desaparición de Daniela. Los papás casi como ha sucedido en otros casos han tenido que hacerla de investigadores y bueno, pues esto no genera más que una mayor confusión especialmente si es cierto que ya había más indicios y que la fiscalía de pronto considera que estos no deben darse a conocer, ¿no? Sí, exactamente. Coincidimos con el propio señor Martín Magaña que si era una cuestión de seguridad el mantener el sigilo de la investigación y la secrecidad de la misma pues no había ningún problema pero él lo que considera es que al menos ellos como familiares directos de Daniela deberían estar enterados de los avances o de los no avances en la propia investigación así las cosas desde Zapotlán el Grande y desde Zapotintic municipios de la región sur de Jalisco. Muchísimas gracias Gaby, buen día. Gracias, igualmente buen día. Bueno, pues es muy lamentable esta situación solamente ilusionaron a la familia con estas declaraciones mejor no decir nada si no tienen avance si no tiene nada sólido la fiscalía pues mejor no no dar falsas esperanzas hasta que tengan algo de verdad muy muy concreto y baja a cero la donación altruista de sangre en hospitales públicos del área metropolitana de Guadalajara podría desencadenarse escasez de esto. Baja la donación altruista de sangre en Jalisco los hospitales públicos de la zona metropolitana de Guadalajara reportan durante el año 2015 cero donaciones un problema que preocupa ante la posible escasez del tejido líquido lamenta la directora del centro estatal de transfusión sanguínea de la secretaria de salud María Guadalupe Becerra Leiva estamos teniendo reuniones con todos los responsables de los bancos de sangre para ver ellos qué medidas van a tomar para implementar esta donación porque si usted me dice el centro el banco central del INSS no tiene donación altruista el hospital civil Fray Antonio Alcalde no tiene donación altruista el ISTE no tiene donación altruista el hospital civil Juan y Menchaca reportó que tuvo 300 donadores el año pasado pero nada más a la semana apenas hay una donación altruista reconoce Becerra Leiva que hace falta intensificar la cultura de la donación mucho es el desconocimiento de que se requiere sangre otro es que no hemos sabido llegar a la población no hemos podido llegar a la población en general y hacerles esa cultura de donación estos son años yo creo que requerimos años también de estarlos inculturando de que constantemente a lo mejor salgamos a los medios de alguna manera para que la gente esté escuchando que sepa que no le va a pasar nada nada por ir a donar porque es evaluado evaluado perfectamente por un médico para ver que no corran ningún riesgo el número de donaciones altruistas del año pasado fue de 2.184 personas los requisitos para donar son tener entre 18 a 65 años de edad no estar bajo tratamiento médico no tener hepatitis no tener relaciones sexuales con varias personas ni haber realizado piercing o tatuaje en el último año en territorio jalisciense el mayor miedo para donar sangre es la aguja señal informativa Isaura López Villalobos muchas gracias Isaura pues ahí la invitación queda para que los ciudadanos donemos sangre que es muy importante sobre todo en cuestiones de emergencia y de atención de salud pública llegamos al final de este espacio muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en otra emisión de señal informativa muchas gracias Sonia buenos días gracias Edgar Olivares continúe con nosotros en la programación habitual de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara también lo invitamos para que esté con nosotros en nuestro siguiente espacio informativo a partir de la una de la tarde con Belén Zapata y Josefina Real gracias que tenga un gran día gracias